mmm, mmm, mmm y es mas fuerte que tu ah bueno lo sabia wey, si lo piensas bien el amor de las gemas es como si todas en el planeta madre fueran lesbianas nada mas las gemas de cristal son hétero porque las gemas son la unica que permiten que se junten diferentes sexos porque es que en el planeta madre no se juntan entre iguales si, si a que voy a estar rompiendo a su madre nooo, le decían el adelantado se va a poner bien feliz con aquello vamos a ayudarlo si lo va a ser no mames ¿te sale la barra? no la posicion mita no no o la madre no, bueno ahí van quedando, ahí van quedando ensarlade ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! hasta que ahora vamos a estar aquí hasta la que yo quiera perro no jotes, no jotes, ten huevos lo bueno es que vamos ganando y llegas a tu mierda y llegas a tu mierda que verdad y llegas a tu mierda no jotes ¡Suscríbete! Un Duty ¿Volvamos? Ramón ¡Lo abiós! ¡Tiene que ingresar! Te dije que ya no había ¡No mames! ¡No! Top 5 de sesiones del anime ¡Qué pibos! Yo creo que la tormenta ya nos agarró ¡Corre Javier, corre! ¡Corre Javier! ¡Puto juego de vida! ¡No lo puedo creer! 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 ¿Dónde están las 100 escar legendarias que prometiste? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué perdimos nuestro tiempo? Te dije, Ariano. No escucho ningún cofre. Y tú... ¡Sí, sí! ¡No se arranca! ¡No se arrancó! ¡No sea puto! No, bueno, es que... Es que este juego es la decepción y lo que sigue... La decepción es hecha en juego. Sí, es la decepción hecha en juego. Es como que... Es como que uno estudia, ¿no? Uno estudia un chingo de arte, de filosofía, de psicología... y acaba jugando Fortnite. Y acaba jugando Fortnite. ¡No se arrancó! 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 ¡No se arrancó!